Buenas tardes, ¿cómo están? Wow, ¿está sucio o qué? Son las tres y media de la tarde. Y apenas agarra la cámara, es jueves, el no sé qué de julio. Y este, guapa. Este, voy a ir por con mi hermana ahorita. Mis hermanos vinieron de Washington, pero ellos no los alcancé a ver. Bueno, se van hasta el domingo. Pero, ahora se fueron a los jet boats. Y yo no alcancé a ir ese tampoco, porque ya estaba full. Pero los tienes que reservar desde tiempo, ¿no? Con tiempo. Me pongo la cámara a la oreja. ¿Quién está llamando? Mi agujito. Está hablando mi hermano. A ver, espérense. Anyways, es la segunda vez que me habla, pero pues me cuelga. Ni sé qué estaba diciendo. Oye, se van a ir ahí a unos barcos donde te llevan a pasear. Yo no me ha sido una vez, cuando Sebastián tenía como, ni el año, fuimos. Y este, está bien divertido. Ojalá que para la otra vez que vayamos pueda vloggarles. No, es súper hot out of the way. This is, Sebastián, es súper hot. Anyways, ya nos vamos. Voy a estar allá con mi hermana. Ellos ya se fueron a los barcos. Pero yo, todos modos, tenía que ir y me decidí arreglar porque toda la semana, oh my god, parezco la chimotrufia. Anyways, y tengo que ir a la tienda después a comprarme el desodorante porque me tuve que poner el de César. Y ya se me acabó. Mi hija, no, uno blank y el Ibe. Oh, se me está olvidando la batería de la niña para su carro. Pues ya vamos en camino. Al último me agarré mi pelo en un chongo. Me agarré el pelo en un chongo. Soy yo diferente. Eso es como raro. Anyways, estamos a 96 grados de caliente, de calor, de, I don't know, temperatura. Y este, no, casi ya no grabo entre semana porque se me hace like boring. Este, se trata de grabar más como los fines de semana. Pero como ahora va a estar mi hermano aquí, voy a empezar a grabar. Pues ahora, aunque a lo mejor ahora pienso que ahora no lo voy a ver ahora. Pero mi make-up, este maquillaje me gusta últimamente. Nomás me pongo base y luego un alineador. Y ya, like, me gusta bien sencillo. Like, ya, es más, ya ni me he puesto pestañas postizas, nada de eso. Y mi de esta ya se ve mejor, ya se secó. Pero todavía se ve y va a dejar una cicatriz oscura como las de acá porque ya, mire, se ve oscuro alrededor. Pero ya, so, este, ¿qué iba a decir? No, no ha pasado de nada interesante con nosotros. No hacemos nada, nomás estamos ahí en la house. Mañana vamos a hacer una carne asada ahí con mi hermana y, pues, ahí vamos a estar todos. Todos, todos, todos. Van a ver a todos mis hermanos y a mi hermana. Pues nomás tengo una hermana. Pero a todos mis hermanos, a mi hermana, a mi mamá y a mi papá juntos. Like. Se me hace emotional. No se creen. Pero sí, poquito. Porque ya no estamos todos juntos y yo digo, wow. Y no me recuerda cuando estábamos chiquitos que, I don't know, que estábamos todos juntos. Pero anyways, ya voy a dejar de grabar porque acá hay un señor que nomás se me queda viendo como diciendo, ¿Esta por qué se está grabando? Pero ya nos vemos en un rato. So, venimos al McDonald's. Emily se quedó a dormir con mi hermana y se la sientaba bien triste. No, ahí está. Le dijo que le iba a comprar un Happy Meal y él quería venir a jugar adentro. Se lo trajimos de aquí a Anderlo. ¿Estás feliz? Y él estaba bien triste porque dejamos a Emily. Estamos comiendo. No, 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 no. Y acá vamos de comer y vamos a ir a la Walmart. Y aquí vamos de comer. a comer en el saludante me solté mi pelo porque como que me quede doble la cabeza you got a happy meals wowza quedó lleno amigo hasta con sueño está cansado de hacer trabajo es lo que es sí guapa oh you're gonna you're gonna push his head you're gonna push his head oh never mind do it the other way the other way anyways ya nos vemos en los Juad del Mar sebastian anda buscando a ver que desodorante haya what are you looking for? que estás buscando? mira va aquí según yo estaba grabando y nada vamos a buscar unas odas para don César porque aquí están baratos están ¿qué quieres? Peppa Pig ¿estás seguro? ya llegamos de las bueno de la tienda nomás fuimos a una y extraño a mi niña extraño tanto a mi niña ya se ha quedado con mi hermana antes y siempre que se va a la extraño y ya ya tenía mucho que no la dejaba que se quedara lo mismo porque Sebastián le llora porque quiere que se venga con él y este pero me dio lástima la niña ahora porque ella siempre me dice que si se puede quedar y le digo que no y esta vez esta estaba llorando con mucho sentimiento que ella quería quedarse eso y como mañana nos vamos a ver yo y mi hermana en la mañana para comprar lo que vamos a hacer para la carne asada mañana eso dijo mi hermana déjamela y le dije ok y ya Sebastián se puso a llorar en el carro que Emi que Emi y ahorita entró a la casa y dice donde esta Emi esta bien triste porque no esta su Emi y le dije que pues que la iba a ver mañana pero le iba a hacer que la extraño extraño no bajala del carro no me siento como sola I miss my baby pero ya ahorita vamos a estar aquí en la house nomas ya tengo una calor y entro y se siente lo frío pero ya estando aquí como 5 minutos ya no se siente lo frío ya se siente calor otra vez hoy miren mis pinté mis uñas yo siempre casi siempre me pinto las uñas de negro porque no se enfoca esta cosa pues pero ya me las pinté de negro también de los pies casi nunca me pinto las uñas la cara no me siento rara y miren ya me anduve mordiendo las uñas like deuda pero ya también los de los pies me los pinté igual de negro luego combina con todos y me las voy a pintar negras que bien buenos días ya es viernes oh seguro iba a repetir y termine abasteciendo son las 10 47 de la morning what the heck y vamos a ir a con mi hermana vamos a ir a almorzar porque ya es tarde van a ser las 11 y este oh shit no tengo gas no miro es donde dice drive, reverse, neutral todo eso no, no se mira la luz no esta prendida y no sirve no se porque tengo que adivinarle a ver si si se ve pero esta oscuro anyways vamos a ir a la pizza con mi sister dejen les cuento como estuvo mi noche ok mas bien la mañana que la noche no estuvo tan mal como la mañana anoche sebastián decidio dormirse a las no era la una como la una y media casi las dos de la mañana ok so ya cuando se durmió él yo no me puedo dormir hasta las dos y media por ahí de la mañana estuve despierta y finalmente me dormí mi alarma sonó a las 5 que según yo me iba a levantar a cocinarle algo al Cesar Palonche y al ultimo no me levanté al ultimo lo cocino él me sintia yo bien cansada pero de pena me había dormido ya ni me acuerdo que venia diciendo porque estaba grabando y se paro de grabar la cámara porque no tenia memoria ya ya no tenia espacio en la memory card tuve que borrar old clips que tenian desde uff uff el recontra uff anyways que anoche nos dormimos bien tarde sebastián se durmió como casi a las 2 de la mañana ya me dormí casi a las 3 de la mañana me levanté a llevar a Cesar y sebastián iba bien dormido yo no pensé que se iba a levantar y se vino levantando cuando lo dejé y ya cuando llegue a la casa era puro llorar con este niño puro llorar y de corajudo tenia sueño pues obvio you know se habia dormido casi a las 2 de la mañana y otros a las 6 de la mañana ya andabamos despiertos pero ya bien corajudo llorando este como una hora ok que nomas andaba jodiendo y yo like oh my god y no yo tenia mucho sueño estaba tratando de dormirme otra vez porque digo y si no duermo bien voy a andar toda con sueño o corajudo o lo que sea anyways so ya por fin se quedo dormido y luego ahorita se levanto corajudo lo levanté para allá veninos ah no se levanto corajudo berrinche berrinche y si lo oyen la respiración como de que andaba llorando esta enojado todavía casi se lo dejaba a mi mamá mi mamá no trabajó ahora casi se lo dejaba a mi mamá porque no soportaba dije no como voy a ir con un niño tan chillón pero pues también ya lo había volado desde anoche que íbamos a ir con Pukis y quedo con Pukis y el bufe que le extraña a Emily nosotros los dos yo también oh my god no se si no podía dormir anoche porque no la tenía ahí like oh my god la extrañaba mi niña y todo mi niña le hiciese ser mi niña anyways pero ya se voy a seguir manejando nos vemos allá en la pizza y 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 se me hace que vamos a pasar a agarrar cervezas pero no estoy segura y se esconde ay mucha vergüenza ahora sí anyway aquí está la salsa que hizo mi mamá se ve bien buena sepas si te la tapadera parece pero no pero los niños también están wow 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 anyway ya nos vamos tengo mi pelo en un chongo pero me lo voy a soltar le eche mousse porque se me vea wavy estos lentes son mis lentes más favoritos del mundo porque están enormes y como yo estoy cachetes siren no los levanto tanto como los otros y estos no están tan oscuros como estos se ven la diferencia y a mi mamá no le gustan estos lentes así que parezco sabe que pero me encantan estos lentes eran de mi hermana y se los cambié por otros que tenía que me gustaban estos anyways ya estamos listos jello andamos malos verdad andamos malos que estamos no sabemos que nos pasó oh se me olvidó que tenía hijos ay manda besos mi niño que estas jugando emily que estas jugando tu ah oh no sabemos se ve muy blanco no sabemos si nos hizo algo daño del mcdonalds ayer porque pues los dos comimos mcdonalds pero ahora no dice ser que él casi acabando de comer empezó a sentirse malo y yo no yo he estado re bien ya no mas ahora en la mañana me empezó a dar el dolor a mi también y también tengo asco son los dos sonamos que tenemos asco y yo tengo diarrhea jajaja pero ya eso no se que paso ya nos tomamos ya que felcer ya me tomo unos tongues y oh my god oh y mi mom viene con nosotros ahora mira dijo que usted también viene con nosotros ahora que dijo que por si tomo o algo para que ella maneje de regreso y por las que no las conocen como las suscriptoras nuevas que tengo si no la conocen esta es mi mamá no mas que ultimamente ya no han salido unos videos porque tiene dos trabajos la señora es la señora cero miren aquí llevo ensalada de nopales una ensalada nueva que me preparé hoy que nadie la ha hecho se me olvidaban los nopales yummy nopales pero ahora van a conocer a toda mi familia a mi apá, a mi amá y a la chona y a mis hermanos a todos a todos yes i like those ones from walmart oh they're so good i better go sit down and relax oh my jr is there any waters in there y 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